La Defensoría del Consumidor habilitó una línea directa entre los consumidores y entidades estatales. Veamos. Con el propósito de ampliar y fortalecer los servicios de la ciudadanía, la Defensoría del Consumidor habilitó una cabina con línea directa de atención a las personas consumidoras. Estamos dando un paso adelante en acercar los servicios a la ciudadanía. Hoy estamos habilitando en la línea directa el teléfono directo 910 a través de la instalación de una caseta telefónica con la cual la ciudadanía puede hacer un uso de ella para obtener una atención de parte del call center de nuestra institución. De una asesoría, una orientación, también puede presentar una denuncia, una reclamación con relación a cualquier tema de consumo. Es para nosotros un verdadero gusto el poder servirle al pueblo soyapanense con una modernización de servicios. En coordinación con la Alcaldía de Soyapango y el Ministerio de Gobernación, la Defensoría puso en funcionamiento una caseta telefónica en el Distrito 1 de Soyapango, ubicado en el Centro Comercial Plaza Mundo, que conecta a los habitantes del municipio con la institución defensora de forma gratuita. Va a tener el horario de las oficinas de esta instalación, que es de 9 a 5 de la tarde. Y debo comentarles que este día, también en simultáneo, estamos habilitando las casetas telefónicas del teléfono directo, de la línea directa al 910, en las ventanillas de atención que están ubicadas en las gobernaciones de Son Sonate, San Vicente, Usulután, Senzuntepeque. Nosotros estamos monitoreando el cumplimiento del Plan Quinquenal. Estamos cumpliendo todas sus fases, sus estrategias, sus misiones y sus planes territoriales. Como decían mis compañeras, nosotros tenemos ya a nivel nacional un trabajo avanzado, planificando y trabajando con la gente, pero además que haga uso activo y protagónico de estas oportunidades que la gente debe de tener. Juntos, yo creo que es más fácil todo, siempre lo hemos dicho, solo la municipalidad no se puede, debe ser una integración entre los distintos sectores y actores de la sociedad para poder solucionar los problemas que aquejan, o darle las soluciones a aquellas necesidades que están día a día dentro de la población. Este innovador servicio se adiciona a las atenciones que brinda el personal del Centro de Llamadas, del 910 a los 24 puntos de atención con los que cuentan las personas consumidoras a nivel nacional. Este innovador servicio se adiciona a nivel nacional.